En delicado estado de salud se encuentra un guarda de seguridad que sufrió un aparatoso accidente de tránsito sobre la calle 12 con carrera 14 en Valledupar la noche de este domingo. Se trata de José Vázquez Romero, quien circulaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra una ambulancia. El vehículo de emergencia fue impactado por un costado y el paciente que transportaba por poco resulta afectado en la colisión. El vigilante quedó gravemente herido en el asfalto debido a que sufrió contusiones de la cabeza y en los miembros superiores e inferiores. Vázquez Romero fue trasladado a un centro asistencial donde los galenos dictaminaron trauma en el cráneo y fracturas en piernas y brazos. Las autoridades de tránsito y transporte del Cesar, quienes acudieron al sitio, tratan de establecer de quién fue la imprudencia en este siniestro.